Tijuana es un desastre como equipo de fútbol recientemente, lo que no es un desastre sigue siendo el porte, la percha, el estilacho de Miguel Herrera. ¿Tú crees que...? No hay fallas en este estilo. ¿Tú crees que con todos los trajes de Miguel Herrera era quitarle el parche de la América y poner el Tijuana como el suelo ahí? No, 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 no. Alguna vez sí lo hizo, sí cometió ese error, pero ese color, pues... Se ve más delgado, soy yo. Es el ángulo, todo está en el ángulo de la foto. Sí se ve más delgado, pero todo es el ángulo de la foto. De abajo hacia arriba, padre, es tanto así. Se tiene una pata... Es ahora o nunca, amigas y amigos, bienvenidos a su programa de lunes. Arranca de semana. Está de regreso el goleador Hércules Gómez después de unas muy merecidas vacaciones. Gracias, gracias. Ojalá que te la hayas pasado bien. Bien. Yo no sé cómo la gente... Estaba en Puerto Vallarta, por cierto. No sé cómo la gente... ¿Nos mandaron saludos? No sé cómo nos ve, pero nos ve. Sí. Excelente, muchas gracias. No dijeron banda de YouTube. No dijeron. No, 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 no. Preguntaste. Pero nos ve... Pregunté. Sí, sí. También vemos los clips cuando salen los clips, pero... Ah, muy bien. Bueno, gracias a toda la gente por vernos. Más adelante, Rafael Eao, la gran figura del Milan. La gran figura del fútbol portugués va a estar sentado en este escritorio para hablar ¿Por qué demonios renovó con el Milan? Todo el mundo lo hacía en el Liverpool, Manchester United, Real Madrid. Él dijo, Nel, me quedo en el Milan. Nos va a explicar por qué. Si quiere ser, Robin. Hablando de... Por cierto, gracias a nuestro buen amigo Jaime Camil, que nos invitó a su fiesta de cumpleaños número 51. Nos la pasamos muy bien. ¿50 años? No, no, no parece. Yo sé que no parece 50 años Jaime Camil, pero le mandamos un gran abrazo y a toda la gente que nos acompañó al postpart. No podemos decir más, pero el postpart y la fiesta de Jaime Camil. Vamos a empezar con el programa. Vamos a empezar mejor con el programa, amigas y amigos. Nos ha sido el marcador, Leeds Cup. Le ha dado ya la vuelta a Liga MX con 12 victorias, 10 para Major League Soccer, 4 empates que además se han repartido las definiciones por penales. Una de ellas fue la de Cruz Azul, que le salvó la chamba al Tuca Ferretti. La gente de... Dice, dice, bueno. Las malas vivas reportan. No, León Lecanda, que es un reportero... Repito, las malas vivas reportan. No, no, no. León Lecanda podrá hacer muchas cosas, pero no es manibroso, León Lecanda. Deja, podrá hacer muchas... Que haga su chamba y ya... Hoy juega Chivas y Chivas perdió. Fue goleado por Cincinnati en un partido que duró dos días. Chivas, si pierde, se va de... No Liga MX, sino se va de la Leeds Cup. Pero, lunes extremos, Chivas va a ser un representante más de la Liga MX que será eliminado en fase de grupo de Leeds Cup. ¡Uy! ¿Contra quién van las Chivas? Sporting Kansas City. Sporting, el equipo de Alan Pulido sin... Porque se hizo expulsar el otro día. Cuidado, Hércules, vas regresando de las vacaciones y no te acuerdas cómo hacer un programa de televisión. No me acuerdo bien. Bueno, sí, no, creo que va a estar bien. Creo que va a sufrir, pero va a estar bien. Lo que mejor hace el equipo de Sporting Kansas City es su intensidad. Esa es la ida, el vuelta, el técnico Peter Vermees. Es ese estilo. Es muy Tuca Ferretti. Es muy Tuca, el estilo Tuca. 4-3-3, movilidad, dinámicos, gran hinchada en Kansas City. Sin duda, una de las mejores. Creo que por los primeros dos, tres años en la Liga, siempre agotados, juego de local. Va a llegar, o más bien, va a estar bien representado. Pero creo que Chivas, si no le puede ganar a un equipo que el año pasado fue de los peores. Es que, eso te iba a decir, lleva un par de años Kansas City batallando muchísimo en la Liga. Este año está levantando algo, pero igual, Alan Pulido recién regresó de lesión. Gaby Kindar recién regresó de lesión. Johnny Russell no está en el mismo nivel. Estás hablando de los tres mejores jugadores del equipo, básicamente. Daniel Shalloway, que era uno de los mejores jugadores hace unas par de temporadas, no ha llegado ni cerca a lo que es hoy en día. Si no le puede ganar a Sporting Kansas City, chao. Ahí están los equipos de Liga MX eliminados al momento. Necaxa, para nada una sorpresa. Es un desastre el Necaxa, más con ese entrenador. Santos, sorpresivamente. ¿Quién es un entrenador? Rafael Dudamel, el venezolano. El venezolano. Sí, sí, sí. No entiendo cómo ya lo llegó Necaxa. Lo fue con Gimilo Sano, lo fue con Lilini, lo fue con Sos. Pues sí, ya lleva mucho tiempo, es verdad. Tijuana sigue sin poder levantar con Miguel Herrera. Y el Atlético de San Luis, que tuvo un penal para clasificarse en tiempo de compensación, lo falló. Y después fue eliminado con un gol en el último minuto por New York Red Bulls. Ahora, regresando a Chivas. Chivas, tres partidos y todo el mundo, en la vuelta del equipazo. Tú, ¿eh? Tú. Hay que vestir a las Chivas con la camiseta verde de la selección y ponerlos a jugar en este momento. Previo a la temporada, dije yo, qué sorpresa que iba a levantar. Y lo ha levantado en lo que es la liga. Ojo, League Cup es otro torneo. Yo no creo que Chivas tiene el roster amplio para jugar cada cuatro días así. Aquí es otra cosa, ¿eh? No, yo no, 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 no. Y lo le tocó un grupo jodido. No, no, por favor, por favor. ¿Qué lugar va Cincinnati? Por favor, por favor. ¿En qué lugar va Cincinnati? No, 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 pero no podemos comparar lo que es Cincinnati y Sporting Kansas City con lo que es Chivas. Chivas finalista del torneo mexicano pasado. ¿Es el equipo que mejor representa al fútbol mexicano? No, pero es uno de los que en este momento cinco. Uno de los cinco mejores representantes del fútbol mexicano, sí. O sea, hoy claramente los regios están en un gran nivel. América que juega también hoy vamos a ver si está en un gran nivel. Pero después, mejor que Cruz Azul, sí. Mejor que Puma, sí. Mejor que Santos, sí. Mejor que Atlas, sí. Mejor que León, sí. Pero, pero, espérate, espérate, espérate. Pero, ¿por qué das esa tabla? ¿Por qué no hablas de los regios? ¿Por qué no hablas de los regios? Ya dije, ya dije, ya dije. Regios, América. León. Y después, León, 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 este León, no sé. Aunque le ganó. Mejor que Pachuca. Porque a Pachuca ya se le fue medio equipo. Híjole. A Pachuca ya se le fue medio equipo. ¿Y sabes qué? O más de medio equipo. Puede ser. Pachuca y el EFC están en otra isla. Porque tienen tiempo esperando. Y eso puede realmente ayudar o perjudicar mucho. Porque ya sabes que si no estás en forma, se te va a esto. Yo creo que es. Olvídate para ganar Leeds Cup. Porque está bien, ganar Leeds Cup, una lana, puesto de CONCACAF, lo que tú quieras. No, gánala. Es lo más cercano a CONCACAF que van a llegar. Está bien, está bien. Pero mi punto es este. Si pierde hoy Chivas, va a pasarse tres semanas y todo lo que había ganado, ¿eh? Todo lo que muchos de ustedes vendían. Este es candidato. Este va por el título. Este va a pelear. Gran trabajo de Pau. Gran trabajo. Tres semanas sin jugar a nivel competitivo. Empiezas de cero. No lo sé. Y no importa nada. Tal vez es mejor empezar de cero que seguir cada tres días. En Chivas no. En Chivas no lo creo. No creo que sea así. No lo sé. Los regios andan muy bien. Ayer yo estaba preocupado. Los regios andan muy bien. Monterrey está armando un trabuco. Ya va a debutar Sergio Canales. Empezaron perdiendo contra tu Seattle. Hace mucho tiempo que no querías que tu Sounders ganara tanto un partido como un equipo al que aborreces como Rayados de Monterrey. Sí, es cierto. Pero estos Sounders no son los mismos Sounders del pasado. No, estoy de acuerdo. Y luego Tigres no necesitó de mucho para ganar su partido. Ahora, estamos de acuerdo que ambos regios jugando con la necesidad de los equipos de Major League Soccer. Sounders necesitaban tres goles para avanzar. Correcto. San José, dos goles. Estos equipos están fuertes. Jugaran con los sentimientos de ellos. Y son mejores equipos. Y son mucho mejor. A ver. Mucho mejor. Ganaron como tenían que ganar. Fue una buena prueba para Rayados. Jugar en esa cancha no es fácil. No. En esas condiciones con ese rival, más allá de que no es el mismo Seattle Sounders de hace tres años. O recientemente que fue campeón de CONCACAF contra Pumas. Exacto. Año medio. Y le dio la vuelta al partido casi casi que hasta con facilidad. O sea, cuando pisó el acelerador Rayados de Monterrey, dominó el partido. Tigres administró el esfuerzo y terminó ganando en San José. Pero son más en este momento. Hoy juega el América contra Columbus Crew. Son más candidatos los regios que el América para ganar el X-Hop. El América, hasta el viernes que hicimos el ensayo, era todavía el favorito en las apuestas para ganar el torneo. Yo sí creo que ambos los regios son más que el América. Que este América con Jarrine. Porque si me hablas del América de Tano Ortiz, te digo, ¿sabes qué? Ese América me convenció hoy mucho. Este América, con los nuevos jugadores, ¿cómo van a quedar con los mismos centrales? Ojo, hoy en día sin César Montes. Si llega o no llega, otra discusión. Queremos que no llegue, ¿verdad? Ojalá y no, porque creo que es algo fatal para el pueblo mexicano. Sí, estoy de acuerdo. Y para César Montes. Tristemente estoy de acuerdo. Ok. Está bien. Pero hoy en día los centrales que tiene el América no son de los mejores de México. No, no dan garantías. No, 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 para nada. Israel Reyes puede iniciar con Cazas a un lado. Eso nos garantiza. Araujo. Araujo, si entra, por favor. Ya se estaba yendo, Araujo, ¿no? Sí, a Atenas. Sí, con Matías Almeida. Sí, de rumor. Mucho más los regios en papel. Y sin conocer lo que es esta América, porque el América Tarot es otra cosa. Con Jardine, no lo sé. Yo sí me atrevo a decir que los regios son más en papel hoy en día. Yo quiero esperar a ver al América hoy. No, 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 no. No quiero dar un punto de vista. ¿Qué te van a demostrar? No quiero dar un punto de vista. Hoy. Lo vendió a Arabia Salida. ¿Ya no va a jugar el Chino Celarayán? No, lo vendió. Hijo, nos debe un asado. Sí. Nos va a deber un asado el Chino. Chino, si te vas, si te vas, nos vas a deber un asado. Wow, wow. Ahora tiene mucho más para pagar el asado. Imagínate el asado que va a pagar. Sí, sí, la verdad, con lo que va a ganar el Chino Celarayán. Pero yo quiero esperar. Quiero esperar a ver esta versión. No, sí. No, 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 no. ¿Cómo es esto? Hay que ver si hay un tipo de ataque en el AMERICA. No, 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 no. Tienes que contestar. No, no tengo por qué. Sí, es tu trabajo. Ya vi mi opinión. Mi opinión va a ser, quiero ver al AMERICA y después me voy a formar una opinión. Híjole. AMERICA gana y over de uno y medio contra Columbus Crew. Eso paga más 180. ¿Apuestas o pasas? Ya, vas a apostar. Voy a apostar por el over, sin duda, por esto. El equipo de Columbus, de Wilfred France. Wilfred France. ¿Cómo se llama el técnico? Deja tú el técnico. Es muy ofensivo. ¿Estás pensando en el técnico de Columbus Crew? Sí, sí, sí. Wilfred. Tú déjalo, tú déjalo. Wilfred Nancy. Nancy, gracias. De nada. Wilfred Nancy es un equipo muy ofensivo. Llena el ojo, juega bien. ¿Qué dices tú? Eso lo dices tú. Mucho el estilo de la AMERICA. A ver, se dice, con todo respeto, proporciones guardadas. Y ya después tiras el nombre. No me puedes tirar el nombre de Columbus Crew y de la AMERICA en la misma conversación, por favor. Está bien. ¿Cuándo fue la última vez que quedó campeón en la AMERICA? No, 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 no. Ni me los compares. ¿Cuántos títulos ha ganado Columbus Crew? Dos. Ah, ¿y en la AMERICA? Catorce. Gracias. Podemos continuar. El Columbus ha ganado uno hace dos años. Podemos continuar. Podemos continuar. A lo que voy es, sus propuestas ofensivas son muy similares, las deficiencias son muy similares, centrales, el juego defensivo. Yo sí creo que va a haber goles, pero AMERICA no necesita ganar. ¿Va a qué dijiste? AMERICA no necesita ganar. No, 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 pero va a haber, ¿cómo dijiste? ¿Y qué? Va a haber. Goles. Ok. ¿Qué te pasa? ¿Puede ser serio, por favor? Sí, sí, sí. Por favor. Estoy siendo serio, estoy siendo serio. ¿Así estabas con Barack? No, 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 está bien. A ver, yo, yo de a una digo que apuesto, el AME va a ganar. ¡Cállese, carajo! No juega Henry, pues tal vez no es tanto problema. Tal vez no es problema. La Jun, la Jun está jugando muy ofensivo en la AMERICA, casi, casi como un extremo. Es que es ofensivo. Pero casi, lo cual es una buena idea de Jardine, no obligarlo a retroceder. Por eso te digo que me quiero esperar a ver este partido para formarme una opinión. ¿Qué tipo de AMERICA va a ser este equipo? Acá va a decir que no se puede comparar Columbus con América, entonces, ¿qué parámetro es eso? Quiero ver a la AMERICA independientemente del rival. ¿Qué intención va a tener? ¿Entonces por qué esperas hoy? Porque quiero verlo jugar. Quiero ver, quiero que me dé un... Pero ya lo habéis visto con San Luis. Pues sí, quiero verlo jugar otra vez. Y va a ser diferente la formación, va a ser otro equipo. ¿Cuál es mejor? Bueno, no, San Luis tampoco andaba tan mal en esta temporada, ¿no? Sí, Luis está muy bien. ¿Líder en el oeste? Sí, pero es un equipo que está jugando mucho mejor de lo que es. Es verdad, es verdad. Pero igual, ¿apostaste o no apostaste? No, pasé. Yo creo que empate y penalas. Soy tu madre, uno de los mejores juegos que ha dado la Copa del Mundo Femenil, Colombia contra Alemania. Alemania, el equipo número dos en el mundo, Colombia el veinticinco. Y Colombia es un partidazo. Esta chica Caicedo, Laura Caicedo, Linda Caicedo, que juega en el Real Madrid, hace un gol impresionante. Se quita a dos jugadoras, parte interna adentro. Impresionante el gol. Lo empata Alemania por conducto de Pop, que es la capitana, mejor futbolista histórica, además de la selección, que ha fallado un gol clarísimo como cinco minutos antes. Y luego Colombia lo gana de cabeza. De cualquier forma, se le gana a Alemania de cabeza en el minuto noventa y siete. Una de las grandes sorpresas de esta Copa del Mundo. Linda Caicedo, que hace poco, Mundial 17 anota gol. Hace poco, mismo año, Mundial 20 anota gol. Este Mundial, mismo año, anota ya su segundo gol. Una de las mejores jugadoras del mundo, sin duda, para su categoría. Y lo que estamos viendo es el mayor. Yo, la verdad, este fin de semana me di a la tarea de ver muchos partidos de la Copa Mundial Femenilip. Me quedé sin verlos porque estábamos en las coberturas de Copa Oro y de Messi. Y el nivel. Olvídense del ambiente. El ambiente es extraordinario. Veinticinco mil colombianos en Australia para el partido de ayer. Impresionante. Pero el nivel ha sido fantástico. Yo no sé cómo el otro día. Aquí se voy a Mauricio y Ma y no sé quién más estuvieron diciendo. Bueno, a lo mejor se ven todavía muchos más errores que aciertos. Faitelson, hay que bajar. No, 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 no. Al revés. Hay que permitir el... No, claramente no han visto un Juárez San Luis recientemente. Bueno, Juárez anda bien. ¿A qué ser los goles más chicos o más grandes en Concaxia? Sí, no, no, también. O sea, no, no, no vieron el Toluca Querétaro, hombre de Dios. Y, eh... Que no se exhiben, por favor. De Alemania... Si no saben, no digan nada. Están despeñados. Alemania siempre llega como uno de los equipos favoritos, pero llegó a este Mundial en una racha muy mala. Yo sé que partidos amistosos y todos, pero había perdido muchos partidos. No, pero es la primera vez que tiene cinco. Claro. La primera vez que pierden un juego de fase de grupos desde... Ya van veintial con partidos. Olvídate. Y el Brasil-Francia fue un partido espectacular. Si pueden ver esa repetición, de verdad, Brasil gana Francia. Te digo, ya se los spoileé si no lo han visto. Ya deberían de saberlo. Pero, Fran, ¿qué partido ese, por Dios? Ojo con las sorpresas en este Mundial. Canadá. Fuera. De lo que era oro olímpico, para afuera. Sí. Y, ojo, España con casi 300 pases acumulados contra 44 de Japón, 4-0 pierde. Nos golearon. Y hoy, a las más o menos 10 de la noche, 11 de la noche, tiempo del Pacífico, Estados Unidos se juega su clasificación contra Portugal. Contra Portugal, nada sencillo. No va a ser sencillo, no, 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 para nada. Y tiene que golear para asegurar primer lugar. Sí, gran nivel. La verdad es que muy, muy, muy entretenida la Copa del Mundo Femenil en Australia y en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda ya está fuera. Ahora vamos con Soy Tu Padre. ¿Qué pelea habrá sido más vista, Hércules? El knockout espectacular de Justin Gagey a Dustin Porter. La segunda vez que se enfrentaban, una pelea de altísima calidad por el cinturón del, pues, ¿cómo le llamamos en español? El hijo de la fregada. El más, el más, el más hijo de la fregada, ¿no? No, la pelea que más fue vista fue esta, Gagey contra Dustin Porter. Por cierto, era más 225 la forma de definición de Justin Gagey. Lo hizo espectacular. Nunca lo vio. Creo que aún no lo ha visto Dustin Porter, pero sin duda, yo te he dicho varias veces, Crawford es un gran boxeador, pero es el Mike Trout del boxeo. Nadie lo vica. Yo creo que es clarito que hay más gente que conoce a los dos peleadores de UFC que a los dos boxeadores. Digo, ya fue un gran logro que saliera con Eminem, Terrence Crawford. ¿Para qué viene el tema? Pensábamos que este iba a ser el combate que iba a relanzar el boxeo. Los dos mejores welters, para muchos dos top 5, libra por libra. Y la pelea no fue ni pareja, lo tiró cuatro veces. Ambos invictos. Yo sé que Spence Jr. venía de pelear solamente dos veces desde el 2019 y su accidente. Y después un tema de desprendimiento de retina. Pero es que no fue ni pareja la pelea. Fue más pareja Canelo contra Gildirín que esta. Se dio el lujo Crawford de hablar contra Charlo, que estaba abajo ahí. Decir que tú sigues, tú sigues. O sea, no, para nada fue parejo. Sí, yo estoy muy interesado en las repercusiones. Porque, a ver, Gage y Poirier son además dos de los nombres más grandes que hay en UFC. Seguramente tendrá una oportunidad ahora Gage y de ir por el cinturón. ¿Sabes la ventaja que tiene UFC, MMA, sobre boxeo? Es aceptable perder y no pasa nada. Como el boxeo pierdes, es el fin del mundo. Sumo en punto. O sea, es increíble eso. Y también los cinturones. Hay muchos en el boxeo. Sí. Bueno, y es político. Doble campeón unificado. Terence Crawford. Fue unificado en las 140. Ahora es unificado en las 147. Algo que no se había hecho. Y lo consagra como el número uno, libra por libre. Ya no estamos en la era del Canelo. Uy, no. Ya no. Ya no. Ya no. No sé, no sé. No, Canelo no. Saludos a la banda de YouTube. Este programa regresa mañana. Así todo sale bien. ¡Los extrañé! ¡Suscríbete!